Hola, me llamo Paula, soy de Huesca y tengo 23 años. Soy graduada en Magisterio en Educación Infantil y decidí especializarme en Educación Bilingüe, ya que todos sabemos la importancia que tiene el inglés hoy en día. Trabajo como profesora de extraescolares de inglés y este año he trabajado con Newlink. Además, tengo experiencia en el ámbito de la enseñanza, ya que he realizado numerosas prácticas escolares durante mi carrera, algunas de ellas en centros bilingües. Estoy deseando conocer Irlanda y compartir con todos vosotros esta experiencia y seguir formando parte del equipo Newlink. Nos vemos muy pronto.